¡Hola! Bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, la neta está bien bonito el intro, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas las que me dejaron mensajito en el vlog del día de ayer Este, yo la verdad también me encantó el intro Siento como que siempre hemos tratado de hacerlo muy igual Bueno, no igual, pero pues para ver como que con la misma canción Casi las mismas tomas, pero pues ya los niños más grandes, obviamente Este año pues tocó en una casa nueva, gracias a Dios Y pues amigas, muchísimas gracias a todas las que han estado en todos los vlogmas Creo yo, si no estoy mal, ya son tres o cuatro vlogmas Que Mateo ya va a cumplir cuatro años ¿Cuatro? Creo que son cuatro vlogmas Pero bueno, el día de hoy traemos este outfit de Oh Snap Que es una pijama, pero yo voy a salir el día de hoy así con este outfit El día de hoy vamos al tag del supermercado Aquí tengo mi lista del supermercado Esto se me hace muchísimo más fácil Porque háganme cuenta que si ustedes están aquí en la cocina Y dices, chin, se me acabó la sal ¿Saben qué? Déjenmelo apunto aquí en el pizarroncito Este yo lo compré en el Walmart En Walmart y la verdad me sirve 10 de 10 Ahorita, pues bueno, ya tengo aquí Nada más le voy a tomar fotito para llevármela y hacer el supermercado Vean el super paquetote que me llegó Y lo voy a estar abriendo aquí con ustedes Es de la marca Kindless Y vean cómo viene súper envuelto Ahorita ya estábamos abriéndolo Pero se los voy a enseñar porque la neta está súper chido Y traigo una idea de algo que quiero hacer Y ya tengo la primer cosita Quiero mostrarles mi nueva silla Seller de alta calidad Que escogí para mi nuevo proyecto en la casa Que sí, es mi oficina Al momento de ver esta silla y notar su increíble e innovador diseño Se me hizo perfecto para una oficina soñada Y no es solamente en cómo se ve la silla Sino también que es una silla ergonómica Con un asiento de esponja de alta calidad Que puede brindarte la misma sensación de estar sentado en un auto de lujo La silla tiene inclinación y altura Que lo hace perfecta para cualquier escritorio Y más aparte el borde en forma de cascada que nos ayuda a la circulación Ya que ustedes saben que en la oficina Se pasan largas horas sentados El material de esta silla está tapizado con un cuero de alta calidad Que resiste aceite y el agua Y aparte, oigan, ustedes dirán Es súper difícil de limpiar Pues no Al ser de cuero es muchísimo más fácil de limpiar Y no crean que esto es todo O sea, lo más top de esta silla Es de que cuenta con masaje incorporado 5 puntos de vibración automáticos Que puede reducir la fatiga Así que, ¿qué esperas? Y haz clic en el link que te voy a estar dejando En la cajita de información Y más aparte, mi código de descuento Que puedes también usar al comprar esta silla Créanme que si ustedes son esas personas Que quieren tener su oficina súper vintage Súper aesthetic Esta es la silla, amigas Yo al momento, la verdad, de sentarme Dije, wow, estoy en un auto de lujo Porque la piel está súper suave Y la verdad, estás muy cómoda Y la vibración hace que tú te relajes Al momento de trabajar Así es que ya sabes, amigísima Te dejo el link en la cajita de información Y ve a usar mi código de descuento Se acuerdan Se acuerdan Tenemos como que, como dos, tres semanas Que tomamos Starbucks Sí, no, la verdad Esta, esta vez Hicimos una excepción Pero tenía bastante Digan, se los juro Que no veníamos a tomar Starbucks Nos aburrimos O sea, estábamos tomando todos los días Nada más que ahorita le dije a Dan Este Se acuerdan que en los vlogs pasados Era así No hay Starbucks No hay, no es vlog más Pues bueno Ya, otra vez Nuevamente Starbucks Oye, y alguien dijo en el video pasado Que tuviste muy frío conmigo ¿Cómo? Muy frío Que te apartas Es muy feo No tengo frío ahorita Esto está muy frío O sea, que yo te decía Como que, ay mi amor Esto y el otro Y tú ni me pelabas Se parece que la fría es ella No es cierto Ayer yo estaba cariñosa ¿Cuándo? Ayer fue mi día cariñosa ¿Una vez al mes? Sí, soy hormonal Ah, eres vieja Y soportes Y soportes ¿Y a qué? ¿Y tu excusa? ¿Yo? Me estás engañando con otra Yo no quiero cafeína No tengo cafeína en mi cuerpo Tengo cafeína Sí Oigan, así se hacen los chismes Yo sé que no puso el comentario mal Ni nada Este, pero Y le puse ahí, amigas Así se hacen los chismes No, nada que ver Nada ni yo Estamos al cien No somos muy románticos La neta Ni él y yo somos muy pegajosos Ni es como que Ay, nos van a ver así Ay, ternurita Ni nada, nada de eso Este, somos Sí, somos muy fríos Los dos Los dos Nomás ayer yo andaba en mi día De que, ay baby Ay, mi amorcito Mi lindo, hermoso, precioso ¿Ayer? ¿Cuándo ayer? Ayer, cuando fuiste Dí hasta los buenos días, perro ¿Ayer? ¿Ayer? No me acuerdo Fue alguien más, yo pienso Que no me acuerdo conmigo Mira, mira Cuando entré Estabas viendo los videos De la cara de Luis Ah, ¿eh? 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 Ah, ¿verdad? ¿Qué momento? Mira, no sé qué Cuando estás trabajando Oh, andabas en los órdenes Oh, sí, oh, sí Ah, sí me acordé Ven, mi cafecito me hiciste Estás dormida, mija Te vas a invitar a los cafés, punto ¿Verdad? ¿Verdad? No se dejen, no se dejen tampoco No, no sé qué Ahorita vamos a ir Ya sé que les dije Que íbamos a ir primero al mandado Pero vamos a ir a Ross Porque mi marido ocupa Camisas Y yo le compro la Ross Ok Le voy a comprar camisas en la Ross ¿Me compras? No, no sé qué No se crean Se las compró él Pero luego dicen que yo no le compro nada No, pero creo que me lo voy a comprar ahora ¿Eh? Me lo voy a comprar para que Está bueno, mi amor Yo te compro lo que quieras de la Ross Yo invito Yo invito Mira, nomás es con que no me vayas del mall Está todo bien No, aparte voy a ver Que hay cositas de Navidad Así es que ahorita vamos de shopping Ya saben Los videos de Mariana de shopping No, no, siempre con mi Barbie Voy en la fresita Versace Feliz Navidad Feliz Navidad No, run me outside Run me outside Run me outside Esa no porque me altero No Michoacán Te pego Michoacán Zapatos de Gucci Pantalón Versace Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Make me un poco loco Un poquititito loco Ando son arriba del lombo Y las moodies y el alcohol Ya me pegué un jalón Espero que les haya gustado nuestro CarPlay Así se llama, ¿verdad? CarPlay O sea, donde pones música y bailas y todo Esperemos que no nos hagan copyright en este video Pero bueno Vamos llegando aquí al Ross A comprarle las camisas al marido Las camisas prometidas que le íbamos a comprar Y no se preocupen Porque si va a haber tag del supermercado Aquí está al lado el H.E.B. Así es que apúrenle porque nos atropellan Uh, mira, yo quería unas pantuflas Había comprado unas en Costco Pero no me quedaron Y era de esta marca Vean si tienen cositas de Navidad Unas campanitas Esas que son como para los regalos También se verían chidos O para envolverlas Si vas a regalar una botella Para las velitas Tienen, la verdad, muy poquitas cosas de Navidad Vean, ya trae Escogió cosas Ay, amor, ¿pero no agarra este carrito? Lo dejé por allá ¿Por qué? No cabe aquí las hileras Pues mira, ahora vamos a andar cargando cosas Bueno Vamos a comprar estas cosas Uh, ya hay en el carrito ¿Te gusta esto? ¿Eh? Ya ¿Y algo así no te gusta? ¿Qué crees? Encontré unas bien chidas Mira este Pétrete, vamos a ir a mi juego Ah, son chidas Si puedo agarrar Aunque ya tengo una blanca así No, pero la otra es beige Este es blanco, amor Es diferente Está bien bonito Novedeño, perdón Por eso Mira, mucha Boom, Calvin Klein Nice ¿Está lista? A ver Michael Kors Ah, perro Mira, zapatos de Gucci Michael Kors Pantalón Versace Esta no sé qué es Pero se ve chida No sé No sé Se ve como que me voy a poner unas botas de tribal Y bailar tribal Ándale, así se ve Ah, no sé, se ve chido ¿No te gusta o qué? Nah ¿Si a ti te gusta? Sí, vale Me volas All right Digo Es mi opinión Porque los enojan Porque doy mi opinión O sea, a mí no me gusta Pero si a él le gusta Ándale El Karl Legarfield Muy bien, muy bien, baby Yo también ya tengo ropa aquí Todo el año ¡Veam! Sí que compramos cosas Lo que no he comprado Dan en todo el año Ya compro ahorita Su clóset completo No, no se crean La verdad Yo también agarré cuatro cosas Porque está bien bonito Y a Dani sus dos Porque está bien bonito Los suéteres El uno pone una inyección renosa Tienen ropa Suéteres bien bonitos Aquí en Ross Cabrón Ay, estamos bien prendidos ahorita Suéteres y así como que Chamarritas bien bonitas Entonces agarré varias Dije De aquí soy Porque lo dicen que Que siempre ando con las mismas garras Y la neta sí Yo soy como que bien cómoda Yo sé que a lo mejor Ustedes me ven así Como que hay esta morrita fresita Siempre anda con sus outfits chidos Y la neta no Yo siempre ando con Mis camisitas y así ¿Por qué? Pues así soy, hombre Así me gusta ser Cómoda y bella y linda Porque una es bella No necesita ponerse cosas Vamos a hacer un reto ahorita ¿Eh? Un reto ¿Es maestro Vidal? Sí, vamos a hacer un reto Este reto Lo vi en el canal De la Ana Gastelum Este, es de ¿Dónde se llama? Sinaloa Sinaloa Y me circulé acá Ah, pues sí, pues Sinaloa Sinaloa No sé si es Pero es que iba a decir Exactamente Si no es de Culiacán Pues Este, pero bueno Es de Sinaloa Ahí mis disculpas Las que son fan de Es de Sinaloa ¿Aquí? Es de Sinaloa Y lo vi total En su canal De la Ana Gastelum Y me gustó Y dije, ¿sabes qué? Se lo vamos a robar ¿Qué? El caso de que, bueno El reto Del tag del supermercado Es Pongan atención Yo lo lo inventé Fue la Ana Este Adán va a agarrar un carrito Yo voy a agarrar un carrito Y En cada pasillo Que vayamos Supongamos Vamos en el de Las verduras Yo como sé Qué es lo que Se necesita para la casa Voy a echar todo lo que necesito De verduras en mi carrito Y después vamos a hacer Un piedra, papel o tijera Y El que pierda Lo va a echar en su carrito Y es el que lo va a pagar Así es que Vamos Y también pasillo por pasillo Lo mismo Cuando terminemos un pasillo Va a ser piedra, papel o tijera Paper, scissors, rock Y el que pierda Va a echar las cosas en su carrito Y así sucesivamente Oh my god Hasta que pierde el Adán Y tenga que Tenga que pagar el todo Esperemos Changuitos Porque el Adán pague todo Ocupamos el sugar del mandado El día de hoy Y va a ser el Adán Así es que Vamos a ir al H-E-B Al Al ABC Al Here Here qué? It's better Here everything is better Aquí lo mejor es ¿Cómo? ¿Cómo es en español? Aquí todo es mejor La traducción De Google Pirata Este Pero bueno Creo que no hay mucha gente El estacionamiento se ve Chido Pero Y hay muchos carritos Así es que Vamos a agarrar un carrito Cada quien Y que empiece El reto Ok De este pasillo Ya agarré ahorita Un cepillo de dientes Para la morrilla De Alessa Que me pidió uno Pero ella me pidió uno así Se roba el de Mateo O sea También Está chiquito de arriba Para la morrilla Y voy a agarrar Un jabón de estos Porque a Dan le gustan Los del Bad & Body Works Pero A mí me gustan ya estos Bad & Body Works Ah perro Ay que se va a invitar Los del Bad & Body Works Pero bueno Pide el papel o tijera Para ver quién paga El cepillo de tu hija Está muy caro En estos tiempos Mira 5 dólares Son 5 dólares Ok Pide el papel o tijera Un perdedor Loser Ni modo Le toca pagar Había agarrado más cosas Señor esposo Acabo de agarrar unos pañales So Piedra, papel o tijera Pero son para ti Por eso Pero estamos en un reto So También Piedra, papel o tijera Rayos Al cabo ya los traí en mi carrito Ok Este es un pasillo muy importante Porque están los yogures de los niños Sí de fresa Los yogures de los niños Las gelatinas Los chamitos A ver Sí Este De los Pou Patrol Mi yogur y todo eso Así es que Déjenme agarro lo que necesito No, espérate Espérate Todavía me falta este pasillo Míralo Quiere agarrar nomás eso Del pasillo Pero no Yo tengo todavía Mis necesidades de yogures Me gusta este de vainilla ¿Qué más agarramos? Ojalá y pierda Porque ando agarrando mucho yo Vamos a agarrar Mantequilla Claro que es También ¿Qué? Ah, esos estaban ricos Estaban ricos Sí, no Yo el que quería que agarraras Fuera este Es que la vez pasada Se equivocó Ok, voy a agarrar mantequilla Esta Ojalá y pierda También cuesta 5 dólares Está caro Vivir y respirar ahora es caro Se los juro Ok, lo voy a poner todo en mi carrito Para no Para no Confundirlo ¿Ah? Pero este es un pasillo Este es un pasillo Este es otro pasillo O sea, aquí vamos con el Piedra, papel o tijera ¿Ok? ¿Listo? A ver Ah, sí, todavía A ver Piedra, papel o tijera Loser Rayos Ya no voy a hacer Papel en toda la Ah, pues me lo quedo yo Él lleva un cepillo de dientes Y yo llevo casi todo Y a huevo A huevo Pero falta el huevo A huevo con el huevo Ah, no, huevo Ya compré en Costco Ay, se salvó Leche Leche, sí No me acuerdo Si le eche Sí, ah, bueno La entera La leche entera Ah, jugo para los kids Y para ti Porque luego le robas El jugo a los niños ¿Sí? Seguro Porque luego te va a tocar Venir por puro jugo Ya está, perrillo Ya está Entonces, bueno Piedra papel o tijera Por la leche De un dólar De dos dólares A ver Sí, aquí están ¿Dónde están? Ha chingado ¿Qué no me hiciste? Ah, no Ah, bebe, 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 bebe No, no sé la neta Piedra papel o tijera Piedra papel o tijera Ay, no Eso fue trampa ¿Trampa? ¿Le hiciste? No Le hice así Le hice en cámara Comenten si fue trampa No, 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 no No fue trampa Loser Ay, no Toma, me tomo allá Un cepillo Esto del piedra papel o tijera No me gusta Mira, aquí está el café Ahí está, mira Vainilla, latte Caramel, macchiato No, no, no No, estas decisiones que toma mi marido Ok, de este pasillo Que está aquí Bueno, de las carnes Nada más está Oh, bueno, no Cuento todo, ¿no? Hasta allá O sea, porque vean El pasillo viene desde allá Todo hasta acá Entonces vamos a agarrar el chorizo Y allá están los quesos Así es que Dale gas Agarra el chorizo Y los quesos tuyos que comas Ahí va Él va a agarrar Él va a agarrar la comida Si traigo la cámara aquí abajo Es porque sí hay gente Entonces no quiero grabar caras Y luego piensen que Que los estoy grabando A ellos ¿Está acá? ¿Acá? Es el Ah, sí, es tuyo Pensé que no se andaba Robando el carrito La señora Ya anda bien regañado Ahorita nos regresamos Por lo que faltan Los otros pasillos Vean, si hay bastante gente Sí, tu queso panela Ok Los quesos Dos quesos y el chorizo Queso mozzarella Queso mozzarella Este Queso panela El panela Y el chorizo Pide el papel Dale ¿Cómo van a dar falto? Piedra, papel, la tijera Piedra, papel, la tijera Loser Me voy a quedar pobre Yo llevo todo Y además llevo un cepillo de dientes Hola, buenas tardes Este Ok Chinguetas No hombre, no Renuncio Hoy casi no ando agarrando mucho Estoy sorprendida Y eso que falta mucha comida Pero bueno De este pasillo Solamente voy a agarrar Un jugo Bueno, me voy a amar dos La neta ya me da miedo Oigan Porque siento que voy a perder Otro ¿Cuál es el que te gusta? Ese El de la marca 100% jugo El light no, eh Ni se te ocurre light Sí Sí Este 100% jugo Cuesta $3.58 Llévate dos Ojalá y ganemos Sí, porque está el otro light ¿Eh? Vamos a dejar el de chile Me gustó esa marca Pura marca Porque zapatos de Gucci Pantalón Versace No, está diferente Está diferente Está diferente A ver Por $6 Por $6 Por otra vez Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¿Sabes qué? Se cancela Se cancela este reto ¿No ves que YouTube No me está pagando mucho? YouTube me está pagando Muy pobre para este tipo de retos No, 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 no No, no, no Mándenle mensaje a YouTube Y díganle que le subo Mi presupuesto Porque la verdad Ahorita me voy a quedar yo Corta No voy a poder pagar los bills No, no, no Qué barbaridad ¿Y los pagas tú? Ya sé, ni los pago yo Este pasillo no lo esquivamos Porque son papas Sí, aquí sí Y mira Compra uno de esos De esos Para mis greens No seas codo Para que hagas Para que hagas los reels y eso Sí, digo No lo vas a usar Si no, no Digo, no seas codo Pero capaz me toca pagarlo otra vez a mí Loser Ahorita que agarremos lo demás ya Oye, barritas Mira, mira Anda agarrando Porque sabe que voy a perder, ¿verdad? No, tengo mucho más en comer Es que la noche me da hambre Me voy a comer mugrero Una barrita Ándale, sí Una barrita con 80 gramos de gasolina De Sasuke Ya no queda bien uno, oigan Es que la neta Hay un poco de traumas Mira Para no comer mucho Y andas ahora agarrando unas Unos gooshers Mira, y se va a robar uno también Aquí no vieron nada, ¿eh? Ahí en la casa de esos Te acabas de tomar un café Sí Quemando raza aquí Aquí nada Correle Caminándole Arre Arre No, 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 no Arre Arre con la que barre Órale Megritos No puedes Es mí Pero cambiarlo megrito Porque se manda la culpa Lo hubieran puesto güerito Lo que son de mi año Yo soy el 95 Yo soy el 97 Por si querían saber Yo soy el 95 Antes se llamaban estos Se llamaban estos negritos Sí, negrito Ahora se llama Nito Que yo no le veía nada de malo O sea que fue el negrito Le cambié el nombre porque la gente se ofendió Pensé que alguien demandó algo Porque eran racistas Porque todos quieren demandar Hoy en día por todo Yo no me ofendo si me dicen Biner La neta O sea, Biner y a mucha honra Voy a llevar este también Ya, 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 ya Uno Uno, papacito Uno ¿Esto? Sí Para el empanizado Pura comida saludable Ya saben Espérate Ah, no, no, no Es aquí No es este pasillo Ok Ay, no, qué miedo Qué nervios Unos de estos Unas barritas Y eso Listos, listos Y esta cosa para Para bater los Los greens Para si no compran los greens Vean a comprar los productos Anuncio no pagado Anuncio no pagado ¿Qué? Queda el papel o la tijera Queda el papel o la tijera ¿Cómo estoy ganando todas? ¿Cómo? Te voy a comprar una de la lotería ahorita Una de la lotería Por favor, Dios No me quiero quedar sin dinero Por favor Que gane la siguiente Oye Lleva todo He ganado todo No, hombre, Ana ¿Para qué se te ocurría este reto? De veras No, qué barbaridad Vámonos al siguiente pasillo Ya que Ni modo Aguantarse Aguantar barra Voy a llevar brownie Para cocinar con los niños Creo que este sabe rico Me voy a llevar dos Por si la riegan los niños O yo A ver ¿Avena está aquí? Está en el pasado Está en el pasado No la agarré Me voy a regresar al pasillo Como quieran este pasillo Ya ven que ganó Adán Entonces Me faltó la avena Y Pues bueno Voy a agarrar la avena ahorita Unas muchachas se me quedan viendo Y se ríen Se ríen conmigo Se ríen de mí Una de dos Ay, amor Pero quiero la La orgánica ¿Cuál es? La orgánica Allá Al fondo A la derecha Yo voy a dar la piscina de su malo ¿Eh? Me voy a pagar Yo voy a dar la piscina de su malo No, amor Pero pues me tocó este pasillo ¿Eh? Me tocó este pasillo Ni modo Ya perdí Sí No te preocupes ¿Seguro? Por la avena ¿Cuánto cuesta? ¿Cuatro dólares? Ah Ay, no Vale 1.28 Ah, bueno No vale la pena Si es la que es Si es la que es Les digo que ese pasillo no contó Porque pues básicamente Hicimos que el papel o tijera de anillo Y pues yo perdí entonces Ni modo Ni pex Ok, en este pasillo creo que sí hay más cosas Primero para la pizza de los bodoques Voy a llevar dos de estas Ya no sé ni dónde separarlo Porque ya perdí yo Ok, es esto Luego De estas Me voy a llevar dos salsas Que no se me van a caer Y luego Me voy a llevar de estas Ragú O meat Tradicional Me voy a llevar dos Pero estas sí no las puedo agarrar Déjenme checar la lista Porque no quiero fallar esta vez El mac and cheese Que no falla Ok, agarré esto Y vamos a hacer el piedra, papel o tijera ¿Ok? ¿Lo he puesto? Sí, nomás eso Ok, ahí va Dos, tres Piedra, papel o tijera Ay, yay Ok, se lleva esto Creo que es en el pasillo que ha agarrado más cosas Lo bueno Ya era hora Ya era hora Échenme buenas vibras Vibras Ok, no chequé que me faltaba queso amarillo Entonces voy por el queso amarillo Pero ya saben que va en mi carrito Porque esa la perdí yo Ok, de este pasillo falta mayonesa Mayonesa Por fin hay macornic Ay, macornic Ay, macornic Ketchup Ketchup Porque mis chukis Quieren ketchup Ketchup Estoy quedando sin pila Pero traigo otra Ok, de esta nomás agarré Ketchup Y... Ay, pero no se rabino Ah, no, sí Y mayonesa Ok, ahí va Una, dos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡God! Bueno, nomás dos cosas Pero bueno, ya Estamos ganando Estamos ganando, amigos Está quebrado Ok, hay que agarrar el queso amarillo Vamos a agarrar está quebrado ¿Ves? Te dije Sí Ahorita ya nomás voy a agarrar el queso amarillo Que les digo que me faltó Pero ganamos Ganamos en esta En este pasillo gané Que nomás fueron dos cosas Pero ni pex Por alguna razón no me traje La otra batería Entonces Toca grabar con el teléfono Ni modo Tocó grabar con el teléfono Este pasillo es el del pano El pan, galletas y todo eso ¿Ah? ¿Moternos pan? Sí Pan Crackers Ok Y creo que es todo este pasillo nomás El pan y las crackers Están ahí, donde están los muchachos Les juro que sí me traje la batería A lo mejor lo dejé en la camioneta Espero que no se me haya caído Porque si no Me va a salir un Un ojo en la cara Crackers Están más ricas que la reta Ok, ¿qué agarraste aquí? El pan y ese Mira, ya me lo he hecho a mi carro Mirá Ok, vamos a hacer el piedra, papel o tijera De este carrito Sí Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ok, ni modo Me toca apagarlo yo Ay, puse los dedos Ni modo, me toca apagarlo yo Hay que agarrar los nuggets de los kits Ay Lo aventó para que no se maltratara Allá abajo Nuggets y pan Sí, nuggets y el pan Ok, de este lado Solamente los nuggets Nomás unos ¿Uno? Órale, para la borrachera De una vez Mira, 18 dólares ¿Eh? Sí, agarra dos Porque Yailin también come Sí Dos A ver Dos de los Tyson Tyson nuggets Ok Ya, es todo lo de este pasillito de aquí De aquí No sé Moscato Moscato Mosquiro A ver, me da vergüenza la neta Porque aquí con el teléfono ya se ve todo A ver Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Hay días, momentos que te odio ¿Cómo es van? Eh, al final Al final se ven Vamos por las carnes Esto es lo más importante Aquí se decide Quién es el ganador Y quién es el perdedor Las carnes obviamente Es lo más caro Pero Pues bueno, ni modo Hay que toparle Vida es solo una Y falta tu trabajo Pues se me toma un pozole Oh, pues pues andas con puros antojos No No, pues acá no No hay pozole no Ahí, comiendo la esposa La última vez No, no es cierto Bueno No hay carne para pozole Para empezar Pero bueno Sí, sí comi No hay pozole No hay carne para pozole No hay No, siempre está ahí arriba No hay cámara Buen punto La carne siempre la compramos En la carnicería Me salvé Me salvé No, perdón Es este ¿Cómo se llama? Allá en la En el rodeo En el rodeo Pero me salvé esta vez Este Pero pollo Pero pollo si compro aquí Ok, pollo Piedra papel o tijera del pollo Ahí está arriba Piedra papel Nomás del chicken pollito 16 dólares 18 Ah, sí, 16 dólares Piedra papel o tijera Oh, lo logramos Lo logramos Yo ya sabía que donde yo iba a llegar el carro Me iba a pasar Lo lograron Ay, pues ya sigue lo más barato Las verduras Ah, pues ya Pa' qué lloras Si yo llevo el carrito lleno Casi ya Vean, o sea Este es mi carrito A ver el tuyo A ver tu carro O sea O sea ¿Te estás quejando? ¿En serio? ¿Te estás tratando de humillarme? No, trates de humillarme Nomás por eso Nomás por eso Voy a agarrar camarones Te voy a decir una cosa ¿Qué cosa? En esta vida Andar al 100 Hay que traer zapatos de Gucci Pantalón Versailles Dios, esa canción La traigo en la mente La trae todos los días La tengo rent free O sea Vive mi cabeza Si me paga renta Y aquí también es poquito Yo pensé que la neta Iba a ser más Pero Pues ni modo Creo que tengo que gritar aquí Porque no tiene muy buen audio El teléfono Mi marido no me ha querido Comprar un micrófono Cómpratelo tú ¿Trabajas? ¿Vengo para yo o qué? Diles entonces Esos tiempos ya se acabaron Que el marido compra todo Aquí trabajan 50 y 50 Bueno Hoy te toca bañar a las crías Entonces Sí, pues sí te ayudo Un beso también Tres por uno Mira Dios está de mi lado En la lista no viene cebolla Pero La cebolla siempre se necesita Así como yo Esto hueles, mira Huélele A eso hueles A cebolla Te quito la camisa No, aquí huele Así pura huele Pues yo no me quito la camisa Yo duermo con camisa Creo que te confundiste Eres tú La otra La otra La papá ¿Qué llevas? Cebolla, papa Chile, morrón Cebolla, papa, chile, morrón ¿De este pasillo nomás? No, pero aquí es todo Todo el área de frutas y verduras ¿De este pasillo nomás? Sí, ya sé A mí ya no me cabe Pero ahorita hacemos el piedra, papel o tijera ¿No creen que es trampa? Ok, de este pasillo es plátanos Aguacate Y tomate Me voy a llevar tomate Aunque no me crean El experto El experto en escoger aquí Las frutas y verduras Siempre ha sido mi marido Él sabe si están abollados o no Por eso me agarró a mí Ah, ¿verdad, perreo? Ajá Me agarró madurita Y sin abolladura Ok, ya traemos las verduras De aquí Ahí está Ya varía más Pero pues es lo que necesitamos ahorita Este Así es que Ahí va La piedra, papel o tijera Bueno, ahorita voy a agarrar Unas dos manzanas para eso Pero bueno, ahí va Piedra, papel o tijera No, no, no Y te iba a ganar Que dan piedra, gasta, tijera Y le digo ¿Piedra, gasta, pedo? Porque no cante Tú cancelaste Tú cancelaste Daba así Y ahí que así Mi modo, tú cancelaste Piedra, papel o tijera Máquina Eres el Star Wars ahorita Eres el Star Wars Porque la suerte está contigo Hay que ver Que así no es ¿Cómo es? Yo no veo Star Wars ¿Cómo va? ¿Cómo va? Es que Ahí está Ahí está Ahí está No, pero así no es Es May the force be with you La fuerza está contigo No, the force La fuerza La fuerza No, fuerza es la fuerza Es otra cosa Fuerza es la Fuerza es como Pero ya ves que Te voy a levantar Así te vas a aparecer Pues ya ves que Las palabras en inglés Es casi lo mismo Cálmate tú Goku Bueno, vamos a agarrar Lo más favorito Por lo que vengo El deli Ahí voy a ver Ahorita agarro la manzana El deli Aquí nada más está abierto Hasta cierta hora Entonces por fin Voy a alcanzar a agarrar Mi jamón favorito Para hacerme un huevito Con jamón Miren Y luego les voy a invitar No, cierto Si las invito Se viene al huevito Taquitos de huevito Con jamón Ok, ya tenemos Nuestro jamón Ay, me dice cuánto es Le digo cuatro dólares Dice, that's it Nomás es eso Yo lo pago Este, pero bueno Ahí está Para los sándwiches El jamoncito food Listo para ganar Ya me resigné Oiga la neta Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Chingado Casi se me caen los Prada Las, las manzanas De tu hija Agarrale a tu hijo Y va a ser piedra, papel No, ese lo pagas tú Ok, ese está más cariñoso A ver, Adán agarró sushi Ah, su máquina Va a estar más caro Que el mandado Oye Aquí venden sushi Vean y tienen diferentes Sushis Y aquí los preparan ¿Los qué? Las manzanas ya ¿Las echaste todas? Sí, no, no las eché Porque no hay de las Que le gustan a lesa Ok, sushi Ok Aquí son aproximadamente Veinti dólares Su máquina Trae sushi a la cámara Ay, qué bárbaro No me perdonas ninguna A ver pues Ahí va Piedra, papel o tijera Todavía que tal Vas a tragar tú Ya, échamelo La suerte está de mi lado Ay, Dios mío Ya pasé mi carrito Y va a $137 $139 lo mío Ahí anda Adán empacando Me toca pagar a mí Esto $139 dólares Adán allá trae Su carrito que no trae nada casi Lo de Adán fue casi nada A mí me tocó el carrito lleno Ven $139 dólares A ver cuánto le va a tocar a él A ver $90 $90 ¿Tú te pasas doble? $90 Yo pagué el doble Ahora sí, salió Ganón Ropa de la Ross Y aparte Y nomás gastó $90 dólares ¿Cuánto una vez al año? Una vez al año comprar Sí, sí, se lo merece a mi marido Se merece No me gusta Se merece toda la life Comprándome Pero bueno Ya, ni modo Perdí Tengo que ser una perdedora feliz A veces se pierde Y a veces se gana la vida Pero ni modo Hoy tocó perder Y estoy muy feliz Porque el día de hoy Aprendí la lección De que no debes de jugar Piedra, papel, tijera Con tus cuchos Pero bueno Vámonos a la casa Con los huerco Y pues a disfrutar el sushi No me queda de otro Mínimo no paga el sushi Entonces me lo voy a comer Bien a gusto ¿Qué pasa? ¿Tú lo apagaste? No, todo Ah, voy yo No, entonces me va a dar chorro Yo les dije Que si trae ese batería Vean Aquí está Gracias a Dios Se cayó aquí en la camioneta Y no en la calle Porque si no Me hubiera morido Por lo de pato Me traen nomás trabajando Este hombre me está explotando Si ustedes ven colaboraciones Digo, estoy muy agradecida Gracias a Dios Y se los digo ahorita Porque estamos en Vlogmas Entonces Sí, sí, sí Entonces Entonces se los digo Y les agradezco mucho A todas las personitas Que aguantan y soportan Mis anuncios con las marcas Pero no es un secreto de estado Que hay marcas que nos mandan cosas A los bloggers En este caso soy blogger Para promocionar A los bloggers Para promocionar Entonces obviamente Ellos me mandan el producto Y me pagan Por hacerles la publicidad Obviamente siempre escojo Las marcas que yo sé Que son buenas Las investigo Y todo el show Jamás voy a aceptar Una marca que no me guste De hecho ya rechacé Como a tres marcas Y me querían pagar bien Y yo así No Siempre para ustedes Lo mejor O sea Y mi esposo es el que Es mi manager Él es el que me las escoge Entonces Este De hecho en este video Va a haber Hubo una promoción Que la neta La silla está bien chida Está bien chida Y quiero hacer mi oficinita Pero Me voy a esperar A quitar todas las cajas De donde pienso poner la oficina Yo creo que ya será Hasta el próximo año Pero ustedes van a ver Todo el proceso O maybe este mes Porque pues Hay mucho contenido Que subir Pero bueno friends De verdad Muchísimas gracias Por todo el amor Por todo el apoyo Les quiero agradecer El tiempo que se toman Al ver nuestros videos El tiempo que se toman Al compartir Nuestros videos Que por cierto Voy a estar regalándole 50 dólares A las personitas Que compartan mi video Supongamos El video de ayer Ya muchos lo compartieron Porque me siguen En mi canal de difusión En Instagram Entonces les avisé Primero por allá Síganme en Instagram Pero Todas las que compartan Todas Todos los videos Del blog más O sea Toda la semana Que compartan Mis videos En su Instagram O en su Facebook Me mandan Captura de pantalla Al terminar el viernes De que si lo hicieron Y yo voy a revisar Y si sí Les voy a regalar 50 dolaritos Que 50 dolaritos Son 50 dolaritos Y eso Para pasar los dolaritos Para agradecer más Va a ser por semana Sí Va a ser por semana Sí Por semana Lo voy a hacer por semana De aquí a terminar Para darles para atrás Para darles para ustedes Para el agradecimiento 50 dolaritos Bueno es win-win O sea a mí me ayudan También a compartir Mis videos Y pues yo A poderles dar Un poquito De pues lo que nosotros Obviamente ganamos También con el apoyo A México Mil pesos Mil pesos En México Está perfectísimo Se compran el regalo Para ustedes O para el marido Este Pero bueno amigas Nomás les quería decir eso Y que las quiero Los quiero bastante Porque hace que también Me ven Hombres De hecho ahorita Nos encontramos A una pareja Este De señores Y nos saludaron Nos dijeron Nosotros vemos Sus videos Y de verdad Muchísimas gracias Cuando se acercan Y nos dicen Porque para nosotros Es bien especial Saber que hay gente Más que nada De aquí donde vivimos Que nos ven Y pues yo sé Que también me siguen De muchos lugares más Y de verdad Gracias por todo el apoyo Que nos dan Los queremos bastante ¿Verdad que sí? Y es muchas Gracias por todo Gracias Un friego tonal Los queremos Pero ahora sí Ya nos vamos con los bodoques Ya yo creo que hasta aquí Voy a dejar el vlog a mías ¿Qué es su carro Que viene atrás? Espérate Clásico Es un carro que parece Scooby-Doo Déjame ver Oh no manches Qué chido Qué hermosa está Yo pensé que era Como un carro como Scooby-Doo Por enfrente Como vestido O disfrazado Pero es un carro clásico Está bien chido Es un clásico Este Pero bueno amigas Gracias Y el día de mañana No se los olvide Ver también nuestro vlog Ya vieron este Pero mañana también Porque nos vamos Al zoológico A ver los dinosaurios Ya saben Se los advertí Nos vemos el día de mañana My friends Chao Chao Con los ateto Chao Gracias.